bienvenidos a un interactivo más el día de hoy la pregunta que vamos a hacer es si le duele mi ausencia es decir piensa en mí y le duele el que no podamos estar juntos esa va a ser la pregunta entonces visualicen a esa persona especial y haganse esta pregunta realmente le duele mi ausencia ok entonces tenemos por acá el pajarito andamos más primavera primaverales la mariposa y una rosa ok les voy a dar unos segunditos para que visualicen esa persona se hagan su pregunta y elijan una de las tres opciones recuerden que estas lecturas son atemporales pueden escoger una o dos opciones si así lo desean no sé y también recuerden que el tarot es solamente una guía al final del día nosotros somos creadores de nuestra realidad ok entonces bueno vamos a iniciar con el pajarito y vamos a ver si le duele si le duele tu ausencia de hecho si le duele le duele pero no lo demuestra es una persona orgullosa es una persona que reprime sus sentimientos entonces aunque se lo esté llevando todo esta persona muestra otra cara muestra lo que no es sea muestra el fuerte la fuerte la que nada le afecta usted extraña le duele que no puedan estar juntos pero no lo demuestra además de que se siente muy solo muy sola piensa en ustedes cuando estaban juntos pero desafortunadamente su orgullo es más fuerte en muchas ocasiones que su que su sentimiento ok entonces así es vamos a checar la siguiente opción y ahora vamos a ir con la rosa quienes escogieron a la rosa acá me dice también en realidad hay ahora el que no estén juntos si le duele tu ausencia pero ya ya lo está superando ya está empezando a ver por otros rumbos que va a ser de repente se engancha con el pasado un poco de poco pero es una persona que ya está superando esa etapa ya está considerando otras opciones verdad y está así ya ha decidido decidida avanzar en sus emociones a seguir adelante de repente si se llegan las memorias y y obviamente se siente un poco mal añora lo que es lo que hubo lo lindo que había en esta relación pero ya está decidido decidida pues avanzar en sus sentimientos pero claro que le duele y por último la mariposa bueno acá en realidad esta persona ya superó la etapa ya venció todos sus pensamientos sus emociones ya no hay mucho sentimiento ahí en esta ausencia yo creo que ya no le duele ya pasó ya decidió ya puso todos sus cartas sobre la mesa y está saliendo ya el sol literal para esta persona ya está esta esa parte esa historia que ustedes escribieron juntos ya quedó en el pasado esta persona está avanzando y de hecho le está yendo muy bien con sus nuevas emociones entonces ya no hay realmente dolor por tu ausencia ok pues bueno chicos fue una lecturita así bien rápida espero les haya servido y les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal denle un like compartan y nos vemos para alguna en vivo que tenemos ahí constantemente que tengan un excelente día bye